Música 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 En el día de ayer específicamente, en horas de la noche, cerca de la una de la mañana, el artista urbano, descendiente de Santiago Crescisa, sufrió un accidente, en el cual se fracturó su pierna derecha, más o menos por la zona del tobillo, tuvo una rotura ahí. A través de esto, él tendrá que ser operado los próximos días, tendrá unos días de descanso, ya en el día de hoy le dieron de alta, va camino a Santiago específicamente en este momento, a tener unos días de reposo allá, para luego ser operado. Este accidente fue causado por un chofer imprudente que se fue en rojo, él venía en su moto, en la autopista San Isidro, y el chofer se fue en rojo y ahí fue que tuvo el impacto. Según las personas que estuvieron presentes en este accidente, me cuentan, que para la magnitud del accidente, Poco se hizo crisis, al parecer fue un accidente un poquito fuerte, quizás, pudo haber tenido heridas de gravedad, gracias a Dios que andaba con su casco, con la vestimenta que deben utilizar las personas que andan en este tipo de motora, que espero, que sea la última vez que necesitan se monten en este motor. Agradezco mucho a Dios que le haya sucedido este accidente, que nada más le haya pasado ese, esa fractura, la cual sé que lo va a alejar de este tipo de motora, él no necesita eso, negro mío, sabes que te amo, tú no necesitas eso, tú necesitas ahora mismo concentrarte en tu carrera, dos temas pegados en la calle, otro tema que está sonando, muchos temas buenos que me lo han mostrado y que sé que van a hacer del gusto popular, y necesitamos más de ti, no podemos pensar ahora mismo en entretenimiento, en cierta, tuvimos un gran susto, todo el país se puso tenso cuando subió sobre la noticia, así que por favor, piensa un poquito más en tu futuro, en tu trayectoria, en tu carrera, esto creo que no es muy necesario, Dios te bendiga mucho de parte de Arofocer Music y de mi parte en lo personal, te deseo pronta recuperación, así que Dios te bendiga mi hermano y sigue parando. Mami dime a ver, en este parita empezando, nada más falta a usted, no tengo mi trago en mano, dime que lo que, el día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien, playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer.